El 1 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y en un evento de fotografía donde el tema fue fetiches sexuales estuvo la actriz Laisha Wilkins, quien expresó la importancia de que toda la población esté informada sobre los peligros de esta enfermedad. ¿Qué nos contó Laisha? Que por cierto, hace mucho que no la veíamos. ¿Dónde andaba? ¿De parranda? Vamos a ver. Yo creo que la prevención es lo más importante en todas las enfermedades. De hecho, justo hablaba con otros doctores y me decían que en Estados Unidos el 70% de la gente que encuentra una enfermedad importante es por prevención y en México el 70% es por sintomatología. Entonces yo creo que hay que hacer esta labor porque entre más informados estamos menos propensos somos a contraer cualquier enfermedad, sobre todo las sexuales.